Es lo que dicen, que el camino al corazón de un hombre es a través de su estómago. Si Lale lo hizo, yo también puedo. Buenos días, Onur. Buenos días. Hice algo de comida. ¿Quieres acompañarme? Muchas gracias, Pelinsu. Ya desayuné. Por favor, acompáñame, Onur. Es que, ¿sabes que detesto comer sola, Onur? Yo desayuno contigo. La verdad es que tengo mucha hambre y quisiera comer algo. ¡Qué suerte tengo este día! ¿Qué hiciste? Muy bien, que disfruten su comida. Buen provecho. Pero, Onur. ¿Que no vamos a comer juntas? ¡Adelante! Ya, suéltame. No entiendo por qué razón. Me sigues a todas partes. Por favor, ya déjame sola. Tranquila, por favor. Ya déjalo de molestar. Bien, déjame informarte. Onur y Lale ya nos siguen. Ay, ¿por qué te estás riendo, Filiz? Tu cabeza es enorme y sinceramente no soporto tu sonrisa de demonio. Pelinsu, normalmente te respondería, pero velo de este modo. Me pareces tan desagradable que no vale la pena gastar mi energía en ti. Y lo único que puedo hacer es burlarme. Puedes hacer lo que te plazca, pero aléjate. Ay, en verdad que es tan ingenua. Sigue creyendo que Onur y Lale terminaron su relación. Veamos qué preparó. Sabe espantoso. Onur. La verdad es que no pudimos desayunar. Al menos podríamos tomar un café. Disculpa. Ya lo estoy bebiendo. La verdad es que te ves muy tenso. ¿Me permites darte un masaje? No es necesario, Pelinsu. Bueno, si quiere charlar, no sé, sobre lo que sea, sabes que estoy aquí. Muchas gracias. Pero tengo que terminar unas cosas. Estoy escribiendo un correo. Está bien, entonces ya no te molesto más. Me llevo esto. Bueno, que tengas suerte. Gracias. Algún día tendrás que caer. Solamente sé paciente, paciente. Buenos días. Habla el arquitecto Eren. Así es, voy a ver unas piezas. Ajá, para mi cliente. Decorará su oficina, ¿cierto? Le compraré un cuadro por su cumpleaños. Le va a encantar. Le compraré un cuadro por su cumpleaños.